Votar por el PRIAN significa votar por la violencia, la represión de Atenco, las desapariciones de Ayotzinapa y la masacre de Acteal. Es votar por el aumento al IVA, el robo del Fobaproa y las crisis económicas. Es votar por el fraude electoral, la falsa guerra contra el narco, la corrupción, los moches y los privilegios. Votar por el PRIAN es votar en contra de las mexicanas y los mexicanos. No permitas que regresen. Morena, la esperanza de México.